Pero ya que hablamos de bloqueos, ¿te parece si establecemos contacto con Ronnie Mercado hasta Pailón? ¿Uno de los puntos bloqueados? Exacto. Señoras y señores, esta carretera en la que nosotros a continuación le vamos a mostrar la situación junto con Ronnie Mercado une Santa Cruz con el Beni y también con la frontera con el Brasil, porque va hacia el lado de la Chiquitanía hasta Corumbá. A ver, Ronnie Mercado es nuestro corresponsal allá en el lugar de TV Digital Pailón, que nos va a explicar en qué punto específicamente se encuentra. Ronnie, buenos días. Edmundo Gutiérrez y Fernando Eid, ¿te saludan? Hola, Ronnie, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en este momento precisamente en el ingreso a la población de Pailón, en este lugar donde se ha instalado un punto de bloqueo y que prácticamente la gente está quedando parada en este lugar. Hay diferentes movilidades, transportistas de cuatro ruedas que vienen de la zona de la Chiquitanía, como así también la gente que está llegando de la zona de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esta es la forma como podemos mostrarles que la gente está pasando a pie. Tiene que bajar en todas las maletas que tienen y poder pasar a pie. Este punto de bloqueo concentrado en el ingreso al municipio de Pailón. Vemos cómo están la gran cantidad de camiones, vehículos varados en esta zona del ingreso al municipio de Pailón. La gente que tiene que pasar a pie es un punto de bloqueo que se ha instalado desde el día 23, 24 de diciembre en este lugar. La gente está, como vemos y podemos observar, la gente continúa haciendo transbordo. Tiene que bajarse aquí en este punto de bloqueo para posteriormente pasar el punto de bloqueo en motocicleta. Otro de los puntos que se ha instalado también en esta zona es en Puerto Ibañe. Otro de los puntos de bloqueo también que existe camino hacia la zona de la Gran Chiquitanía es precisamente en Puerto Pailas. Son los tres puntos de bloqueo que existe precisamente en el camino hacia la zona de la Gran Chiquitanía en la carretera bioceánica. Roni, a ver, estamos viendo que mientras estás caminando la fila, tanto de vehículos utilizados para el transporte pesado como los trufis, por ejemplo, que van desde la ciudad de Santa Cruz hasta Pailón y viceversa, es interminable. ¿De cuántos, no sé, kilómetros o de cuánta cantidad de vehículos estamos hablando, si es que tienes el dato? Claro que sí. Le comento que nosotros en este lugar estamos observando más o menos de alrededor kilómetro y medio que existe de vehículos que están varados, tanto como usted nos acaba de mencionar, vehículos de transporte pesado como también vehículos de transporte liviano. Y Roni, en estos días, que ya son varios, nos menciona desde el 23 o 24 más o menos que se instaló este bloqueo, ¿se ha dado algún cuarto intermedio o la gente directamente se tiene que volver y resignarse a que no van a pasar por este punto? Hasta el momento se han dado algunos cuartos intermedios, producto precisamente de la torrencial lluvia que ha habido en este municipio. Entonces han tenido que poder replegarse y han aprovechado también algunos transportistas en poder pasar. Pero hasta el momento lo que nos confirman en el punto de bloqueo es que no van a dar cuarto intermedio. Tampoco, al parecer, se está dejando pasar a las o vehículos que tienen precisamente productos de la canasta familiar. Ahora, ¿qué están haciendo los vehículos, Roni? ¿Hay manera de desviar? ¿Hay alguna vía alterna que estén utilizando o no? ¿Directamente tienen que quedarse ahí? Había, existía prácticamente, existía puntos de que podía unirse la zona de la Chiquitanía con la zona de Santa Cruz, pero estos puntos también han sido cerrados. Le cuento lo único que pasa y está haciendo la gente poder realizar transbordo en motocicleta, que existe un lugar por donde pueden pasar a orillas de la carretera las diferentes motocicletas. Y de esta forma, los diferentes pasajeros que vienen de diferentes lugares pueden hacer transbordo y llegar hacia su destino. En cambio, otras personas están optando por quedarse en algunos pasillos de la zona del ingreso a Pailón. De esta forma es como se han refugiado también algunas personas. Comentarles de que han tenido que dormir en la acera de los pisos de la zona del ingreso a Pailón. Bien, Ronnie, a ver, nosotros estamos viendo la imagen y definitivamente preocupa, ¿no? Porque se ve camiones de alto tonelaje seguramente llevando productos allí. ¿Podemos hablar con las personas? Mira, justo ellos están pasando por ahí. ¿Podemos hablar con ellos? Claro, precisamente es lo que nosotros vamos a tratar de poder realizar. Mi amigo, ¿cómo está? Buen día. ¿Estás perjudicado por este tipo de situaciones? ¿Cómo le va? Así es, estamos perjudicados, pero igual estamos apoyando la causa que es que libera a nuestro gobernador. ¿De dónde viene? Venimos de Trinidad. ¿Hacia dónde se dirige? A Santa Cruz de la Sierra. ¿Difícil la situación? Difícil la situación, pero estas son las consecuencias que tenemos que estar pasando para poder encauzarnos en la causa. Muchísimas gracias. Y las palabras también de algunas de las personas que se dirigen hacia la zona de Santa Cruz de la Sierra. Son, como usted lo acaba de mencionar, diferentes tipos de personas que están pasando hacia Santa Cruz. Y mire usted, esta es la forma. Algunos pasajeros tienen que pasar hacia este sector, poder agarrar también movilidad para poder transportarse hacia su lugar de destino. Pasaron la zona de... ¿De dónde viene, Santa Cruz? ¿Difícil la situación? Sí, está en la zona de la Corte, está en la zona de la Corte, no hay que pasar, no hay que llegar a la zona de la ciudad. ¿Alrededor de cuánto tiempo y cuánto dinero es lo que usted ha gastado hasta el momento? Vamos, 80 pesos ya, es pura moto. ¿Pura moto? Sí. ¿Es la única forma de poder trasladarse? Es la única forma, no han quedado acá. Bueno, este, la forma de, el sentir de los pasajeros que se dirigen desde un lugar hacia otro para poder llegar hacia su destino. Bien, Ronnie, bueno, gracias por el reporte. La verdad, nos has dejado un panorama clarísimo de lo que está sucediendo, el perjuicio que se está ocasionando. A ver, esto es a la entrada, Fernando, del municipio de Pailón, pero hay que recordar que también hay otro bloqueo en Puesto Ibañez, que es justo en Puerto Pailas. Entonces, el puente está cerrado y esto es otro perjuicio porque también tiene que agarrar la gente otra motocicleta para poder cruzar hasta este otro punto de bloqueo. Entonces, ahí lo escuchábamos al joven, ¿no? Decía, cerca de 80 bolivianos ya de moto en moto para poder llegar a Santa Cruz o viceversa. Imagínate, solo para ir, ahora, para volver a una situación similar. Bloqueos. La plata que hay que tener y sobre todo la disponibilidad de tiempo que hay que tener si uno quiere cruzar esto. No hay cuartos intermedios, por lo menos voluntarios. Él nos decía que fue gracias a la lluvia, una cuestión de clima, simplemente para que se pueda disipar este punto de bloqueo y de esa forma la gente pueda pasar. Ronnie, te queremos agradecer una vez más. Seguro que en cualquier momento vamos a establecer un nuevo contacto con vos, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, estamos nosotros desde el municipio de Pailón. Enseguida también estaremos en otro de los puntos de bloqueo, en el cual es el punto de Puerto Pailas, en la zona, como usted acaba de mencionar, en la zona del puente, que precisamente está también tras acá. Perfecto, Ronnie. Muchísimas gracias. Vamos a esperar ese reporte. Mientras tanto, bueno, los bloqueos se refuerzan en distintas carreteras y hay otro lugar donde tenemos a nuestro equipo de prensa desplegado para ver si es que ya hay afectación en el precio de la canasta familiar, Fernando. Sin duda, porque la mayoría de alimentos sí, evidentemente sale de Santa Cruz, pero también hay elementos que vienen desde otros departamentos hasta el nuestro.